en el anterior episodio relacionado con esta serie o esta saga de atacamos una de las casas específicamente la casa número 2 de la que tenemos en el mapa y vamos a guardar todo lo que hemos cogido para ahora atacar otra ya tengo esto tengo todo esto lleno y recordemos lo que conseguimos conseguimos minerales de hierro conseguimos carbón conseguimos este garrote de pinchos conseguimos cables de aluminio cupones comida pistola etcétera vamos a guardar todo aquí mientras tanto y vamos a preparar prepararnos para atacar otra casa con todo lo necesario para construir la anchoa de hierro ahí tenemos y roca para que no quedan los cortes y con esta nos da vamos a revisar la vida tenemos que beber agua y bañarnos también en esa casa conseguimos el el pantalón que tengo táctico la pistola y también las botas en el primer vídeo en primer capítulo atacamos la casa de nixon luego la casa de 100% pro y ahora vamos a por el player 25 20 para atacar pues tiene que tener por lo menos la última versión o la más reciente del juego y estar consciente de que para atacar vas a necesitar pues la anchuela o en dado caso la anchuela de hierro y que si las paredes son de roca vas a necesitar vas a necesitar 4 y para construir 4 debe de ser nivel 88 conseguirlos conseguirlos en el búnker o en un botín vamos entonces a darle una vuelta a ver que hay aquí fíjate que aquí ahí hay ahí ahí está de hierro diablos de hierro no de roca por donde me conviene entrar bueno vamos entrar por aquí a ver a ver a ver a ver Creo que tendré que remodelar mi casa Porque con esta actualización Pues mi casa es Muy pero que muy fácil Tenemos vida No me voy a llevar el teléfono Porque no me sirvo para nada Ahí necesitamos suela de hierro Si cogemos para allá Hay un botín Pero también está el carro Pero sin embargo no podemos hacer nada con el carro Porque es que No nos deja quitar De los planos Hierro Goma Ahí miren que no se puede quitar el artículo No se puede salir Ni quitar ni nada Carbón Aquí tenemos esto que es para el caballo Comida Aquí es donde vive el jugador Hasta donde duerme Y ya aquí está El botín más jugoso Pero está en roca Sin embargo por aquí podemos entrar Vamos a ver Necesitamos cinta Y creo que vi cinta por aquí Voy a poner esto Y ya aquí está Y ya aquí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Seguramente el botín más jugoso Pero no tengo cinta Entonces Vamos a hacer algo Como me quedan 57 De energía Voy a calcular si me da para regresar y volver Porque en la caja tengo cintas Aunque creo que estoy muy lejos Wow, 44 para ir y venir Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Yo me voy a ir caminando Ya en esta huerta Cogimos hierro Minerales de hierro Carbón Una goma de todo el vehículo Todo terreno Esto, esta vida Lingotes de hierro Bueno, lingotes de oro Lingotes de hierro Y conseguimos Una gorra Y Esta camisa Entonces Me voy caminando Corte el video Y cuando llegue y vuelva Pues Lo edito Lo subo a Youtube Buen día chicos Hoy vamos a grabar El capítulo que sigue De este video Hoy es domingo Por la mañana Y empezamos Con una buena taza de café Y una buena partida Del último día en la tierra Recordando un poquito atrás Aunque seguramente Viste el video Estábamos atacando Esta área Luego de haber atacado esta Y de haber atacado esta Entonces Nos quedamos cortos De De cinta aislante Y Dije que iba a venir Porque las Las energías no me daban Y vamos a completar El ataque En otro video Pero en el mismo video Entonces Ya volví Organicé como pude Todos los artículos Porque es que Tengo demasiados artículos Ya Tengo más de 200 artículos Y son muy pocos cofres Entonces No me gusta No me gusta Liarla O sea Juntar una cosa con otra Pero tuve que hacerlo Porque si no No me iban los cofres Vamos entonces A por la cinta aislante Porque nos quedamos cortos La otra vez Vamos a llevarnos 20 Necesitamos madera Y hierro Y entonces Ya necesitamos Mucha Mucho de esto Y roca Creo que con esto Ya estaríamos Listo Aunque yo me voy a llevar Un poquito más Regresámonos Un nivel de vida Necesitamos comer Yo Voy a beber agua Y me voy a bañar Es importante Que sepas Que O sea Esto va a variar Obviamente Del nivel De que si estás En clan o no Pero No sé Si el juego Te notifica Si te atacaron Porque Sabes que hay juegos En los que Otros jugadores Te atacan O sea Se basan en eso En atacar Y eso Pero Los recursos Que te quitan No se registran O sea Si tú tienes Un millón Por ejemplo En un juego Como Clan Royale Si te atacan Tú sabes Que te atacaron Y te dice Quien fue Y lo que te quitó Pero hay juegos Que te dice Quien te atacó Pero sin embargo Lo que te quita No te lo quita En realidad O sea Tienes Lo mismo Que tenías Este juego Yo presumo Que es así O sea Te atacan Tú no sabes Quien te atacó Pero los recursos Que te quitan No te lo quitan A ti Se lo quitan Como algo Visual No sé Se lo dan Al jugador Igual que Cuando te tumban Una pared La pared Para el que te atacó Él te la tumbó Pero para ti No te la tumbó Porque tú No la ves Derrotada No sé si me entiendes Algo así como que Si yo ataco A este chico Y le tumbo Paredes Y le cojo cosas Cuando él vuelva a entrar Al juego Él va a encontrar Esas mismas cosas Y va a encontrar Sus paredes Nítidas Como él la dejó Porque es que A mí nadie me ha atacado Por eso lo digo Ya Supongo O sea Estoy presumiendo Si tú sabes algo más Pues déjamelo En la descripción De video Y también Esto puede variar En cuanto a los planes Vamos entonces Recuerda que estoy equipado Con esta pitola La glow Vende de daño Aunque nunca me ha Pasado nada De zombies Y que el propietario Este en la casa Tengo comida equipada Tengo Un traje equipado En buen estado Y vamos a acelerar esto Y vamos por todo Es un camino muy largo De 100 nos quita 44 energías Es literalmente Recorrer casi La tercera parte De todo este territorio Y vamos a acelerar esto Y vamos a acelerar esto Miren que está Como yo lo dejé O sea Donde destruí Está Está así mismo Esta cámara La quiero yo construir Para mí La tercera parte y quedamos en querer entrar aquí como esto está de roca necesitaríamos una dinamita pero si entramos por aquí no la necesitaríamos entonces vamos a construir la anchuela de hierro a ver qué hay aquí y tenemos aluminio tenemos esto 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 una club como la suerte tuve entre por donde un botín ¿Qué pasa? Tenemos un casco de Soa, pantalón de vaquero, pantalón de vaquero. Pero no sé si es más importante que el otro. No sé si es más importante que el otro. Ya entonces ya no hay más nada que hacer aquí. Los artículos que ya están son artículos que puedes conseguir mucho más fácil que lo que tengo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. 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 Vamos a ver un review de lo que conseguimos. Lo primero que volvimos a conseguir cable de aluminio. Conseguimos un poquito de chatarra. Un poco de mineral de hierro. Lingotes de aluminio que eso es. Algo que no sé ni cómo se construye. O sea, date cuenta. Las piezas de armas que se construyen creando la mesa de crear armas pero yo no la tengo. Porque creo que necesitamos algo así como que aluminio. Vamos a ver. Ajá, mira necesitamos algo de aluminio. Ya tengo uno de diez. tenemos pavosita. Tenemos una pistola. Y tenemos este casco de squad. Entonces le queda un largo camino a mi jugador. por volver a casa.